La repentina y triste pérdida de la reina Isabel II sorprendió a propios y a extraños. En medio de los homenajes también han surgido bastantes especulaciones, sobre todo por la notable ausencia de Meghan Markle en Inglaterra. Después de que se diera a conocer que la reina Isabel II se encontraba bastante delicada, el príncipe Harry tomó un avión con esperanza de llegar a tiempo al castillo de Balmoral y encontrar a su abuela, la reina Isabel II, con vida. Tristemente esto no ocurrió, pero lo que muchas personas notaron es que Meghan Markle, actual esposa de Harry, no estaba a su lado. Fuentes cercanas empezaron a decir que esto se debía a que Meghan y Harry se alejaron de la familia real, pero que debido a la delicadeza del momento, esos dimes y diretes y sobre todo la distancia se podría hacer a un lado, porque la situación era de una magnitud enorme. Sin embargo, esto no ocurrió. Parece que Meghan hizo el desaire, aunque muchos aseguran que probablemente la familia real no invitó a Meghan Markle a despedir a la reina Isabel II. Según la experta en realeza Katie Nichols, se dio a conocer lo siguiente. Se entiende que la familia quería que el príncipe Harry estuviera ahí, aunque no pudo llegar a Balmoral a tiempo para ver a su abuela. Pero Meghan, la duquesa de sus ex, no fue, según entendemos, invitada a unirse a la familia. Mucho se dijo que tal vez Meghan optó por no participar como cortesía o por respeto a Harry, pero la mayoría de las versiones dicen que fue una decisión tomada por la familia real y los altos mandos de esta. La versión de que la familia real no la quiso invitar está tomando muchísima fuerza, porque se supo que Meghan pudo haber acompañado a Harry sin ninguna complicación. Ellos dos se encontraban en el Reino Unido por asuntos relacionados con trabajo. De hecho, se canceló un evento al cual ellos iban a asistir en Londres, cuando se dio a conocer la noticia de que la reina estaba muy delicada. Al final de cuentas, Harry llegó completamente solo a Balmoral, después de que se anunciara la pérdida de la reina Isabel II. El rey Carlos III y la reina consorte Camila sí pudieron llegar a tiempo. Ellos ya estaban en Escocia cumpliendo otros compromisos, por lo que todavía no está muy claro que otros miembros de la familia sí pudieron despedirse en vida de la reina Isabel II. Otra de las grandes ausentes fue Kate Middleton. Sin embargo, se dijo que ella se quedó en el castillo de Windsor cuidando a sus tres hijos. El rey Carlos III este viernes, ya siendo su primer discurso ante Gran Bretaña como rey, expresó su gran amor por Harry y Meghan, a pesar de lo sucedido. Recordemos que la familia real estaba manteniendo una relación bastante tensa con Harry y Meghan, desde que ellos abandonaron sus funciones en 2020 y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Los duques de sus ex, que actualmente residen en California junto a sus dos hijos Archie y Lilibet, se encontraban esta semana en una gira por Europa y supuestamente habían planeado, en un principio, desplazarse el jueves por la noche a Londres para participar en un acto el cual se canceló a raíz de la noticia de la pérdida de la reina Isabel II. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.